Un 500 mil, un millón 600 mil dólares embotados en publicidad para que te conozcan, para que te... Y al final te das cuenta que el salario de esa persona durante cuatro años no va a llegar ni a medio millón. No, ni en los cuatro años va a llegar a medio, o sea, juntándole todos los salarios, no va a llegar ni a medio millón de dólares. ¿Y por qué crees que invierten entonces tanto? Es una sencilla razón, el poder, y hay que tener mucho cuidado con eso. Y nosotros a veces nos preocupamos quién es el presidente de los Estados Unidos. Así como conversación, hoy la boca se le hace miedo a la persona cuando está hablando de algo presidencial, el presidente de los Estados Unidos, el presidente de México, el presidente de Nicaragua. Pero al final estos políticos, estos políticos a nivel nacional e internacional, es demasiado, no nos afecta tanto como el político local. Como el del condado. El del condado, el de tu ciudad, en la ciudad donde tú te movilizas, tus comisionados, tus concejales. Entonces, todas esas personas que son las que ven el día a día de un problema, la junta escolar, porque ahí es donde van los hijos de uno, el tema de quién es el del tráfico, las personas que están todo el tiempo, y esas personas son las que van a ir haciendo legislación o apoyándote a nivel de la ciudad, a nivel del condado, a nivel de la Florida. Y así es como se va haciendo el grupo. O sea, tenemos que elegir a las personas correctas que nos van a representar. Mira, yo veo, hay mucha, estuvimos hace un tiempo con Cristi Fraga, que es la representante de la ciudad del Doral. Espera, perdón. El distrito 5. Ahora en el distrito 5 de la escolar, de la junta escolar. Hemos tenido a la señora Mariaca, que es concejal y postulándose para la candidatura para la silla del alcalde. Hemos tenido al señor Oscar Puig, de la ciudad del Doral. Hemos tenido a la señora, no, no, Claudia, pero también está Digna, Digna Cabral, que ha estado con nosotros. No hemos tenido la oportunidad, pero sí conocemos de Pit Cabrera, sabemos de la parte de Pit Cabrera. Hemos tenido cantidad de políticos del Doral. Hemos tenido de la ciudad de Jallalía, la ciudad de Jallalía, que es una ciudad en diferentes ocasiones. El señor Jesús Tundidor, la concejal Mónica Pérez. Hay varias concejales que han estado con nosotros. El alcalde Esteban Bogo. Hemos tenido el alcalde de Miami Lake, Manicid. Y ellos estaban, y se lo comenté a Pedro el miércoles pasado, que se reunieron. Estaba Alex Penelas también como contratista o algo como asesor de todo esto. Y al final te das cuenta, Wendy, que eso es puro bla, 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 porque no hay solución. No hay solución para nuestra comunidad. Entonces llegamos a una situación que conseguimos personas que nos utilizaron para llegar a un puesto y después no se acuerdan de las personas comunes como somos nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y cuando nosotros abrimos estos micrófonos para nuestra comunidad, es de decirle, el día que vamos a una elección, debemos estar bien preparados y con buena lectura de lo que vamos a tomar la decisión. Porque imagínate, los jueces, Wendy, los jueces que te estaba viendo que tenía a Thomas Reboul en la portada, igual a la esposa, que también Cristina, y tienes muchos jueces que son de voto popular, pero a veces que no sabemos quiénes son las personas. Imagínate tú que el día que vayamos, no quiere decir que las personas no se puedan reivindicar. Todos nos podemos reivindicar. Todos tenemos la oportunidad a través de la ley, porque nosotros nos reivindicamos a través de Dios y que Dios nos proteja y que si nos arrepentimos de corazón, tenemos el perdón. Pero hablamos de la parte terrenal, cuando tú haces algo daño, un daño dentro de la comunidad, un daño dentro de lo que estamos viendo, le hacemos daño a la comunidad. Y aquí es tan grande el gobierno, que fíjate que después de que tú pagas tu sentencia, como de lo que hiciste, vienes y puedes postularte para cualquier puesto. Porque puede ser que la mano del Señor y la experiencia que hayas vivido te pueda reivindicar. Pero ya cuando tú empiezas haciendo una política sucia, ya no vienes para eso. O sea, que no estás perdonada. No tienes perdón porque estás haciendo peor el daño, quiere hacer el daño más grande. Y yo creo que nuestra comunidad tiene que tener siempre presente, y es parte de la obligación de nosotros, y es parte de por qué nosotros tenemos que traer a personas de nuestra comunidad. Y te voy a decir, aparte de esto, que me gustaría expresártelo, que nos hemos sentado aquí y hemos dicho, esto va a ser la solución, y te hablan muy bonito de la solución. Y cuando llegas allá, los hemos vuelto a entrevistar. Y la solución es imposible. Y la solución es imposible. Así es, bueno, y justamente después de hablar con Lisandra Carden-Tay, vamos a hablar de estos distritos, Giovanni, porque cada uno tiene una historia. Y vieras qué detalles tan importantes hay. Y creo que es importante que la comunidad sepa antes de tomar una decisión. Pero vamos a hablar ahora mismo de educación, señores, aquí en Oasis 1210 AM con Lisandra Carden-Tay.